Carta a un amigo de Mariluz 10 Cuánto lo quise amigo, cuán poco él me quiso Yo le daba puro amor, él se rió de mi cariño Cuánto sufrí su humillación y satisfice sus caprichos Le convidaba a lo mejor mientras que yo de mucho carecía Y quedábamos para otra semana, un lunes, me decía Y pasaban más días sin llamar Pero cuando la necesidad sentía Hasta tres veces al día el teléfono repicaba sin parar Ni una vez fui invitada Ni a teatros, ni cines, ni de comida Ni a dar paseos pues se avergonzaba Él era muy respetable y su mujer lucía Aunque fuese por fortuna y joyas pues otra cosa ya no existía Jamás supe lo que pensaba ni las ilusiones que tenía Y de mí todo lo sabía pues yo todo se lo contaba Y todo del revés me aconsejaba Poniendo besos y caricias aunque yo sabía que eran mentiras Confiando que cambiarían las tornas Así pasaron los meses Solo conseguía una llamada cada ocho o quince días En las demás horas que más daba Si estaba muerta o viva Se acabó Gritó mi alma Fuera tanta injusticia Se olvide de regalos y caricias Y vaya por las esquinas Pagando por fingidas palabras Por tequieros que son mentiras Algún día se acordará de esta que daba por él La vida Pronto surgió de la nada un amigo con manos extendidas Que a cambio de nada me contaba toda su vida Las horas para él no existían Llenándome de dulzura, de verdad De comprensión y dicha Al quiera el cielo que yo le quiera Igual que le quise a él toda mi vida Ya ve, amigo, qué carta Hoy ha vuelto la esperanza a mi vida Siempre me cubrió la alegría Ni él ni nadie supieron arrancármela Siempre fui feliz a pesar de las heridas Por eso estoy viva Sin reprochar de quién fue la culpa Si de él o mía Poseo la capacidad de amar Cada vez que nace el día Entregando cada noche mi alma Pensando que soy correspondida Que su corazón y conciencia Del que comparte mi cama Son iguales a la sinceridad mía Cuando entrego la esencia preciada Ante las dificultades me crezco bravilla Cuando amo Soy puro placer Y alegría No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.